Medwins es la compañía que me llama y participa en diseñar el nuevo vestido y los chocos. Hemos pasado exactamente un año. ¿Qué es la primera experiencia? Es la primera experiencia. No es fácil. También es interesante para mí hacer esto. Es que la gente participa en el vestido, incluso si o si no está ahí. Pero tengo algunas imágenes de la gente ahí. También me pienso en el vestido, los colores, los materiales y los chocos. ¿Qué es la primera experiencia? Es muy divertido. ¿Qué es la primera experiencia? Me siento muy satisfactorio. Porque es Barcelona. Me he aprendido la cultura de aquí. Me he aprendido la cultura. Me he aprendido a la pared. La pared es muy grande. La pared es muy importante para aquí. Me he aprendido la diagrama. Me he aprendido la tierra. Como pueden ver. Pero de la océana y la pared. La pared. La pared. La pared. La pared. Me he aprendido. Me he aprendido. Me he aprendido. Me he aprendido. Me he aprendido a la baja. Me he aprendido a laательderpera caosalmente. Me he aprendido a la Stanford. Minim Aguilar. Es como decir. Me he aprendido a Dios y cita sometimes. Me he aprendido a la차. Me he aprendido. Me he aprendido a más de unas bodas. y para otros diseños también, es muy sencillo, productos electrónicos, muy sencillos. Oh My Beach o esta versión japonesa del Mediterráneo por Naoto Fukushima para Medwins. Buenas tardes, buenas tardes y buenas noches.